¡Huele a Lalo Cabrillo! Pero no tiene que ser... De roquero. ¡Lalo! De roquero, dice. ¿Por eso fue? ¿Hale saludo o no? ¿No? Mata a tu mamá, mata a tu papá, Roxito. Ay, eso no sé qué es. Roxito, como moderato. Ah, ok, hija. Oigan, primero, saludos, a la tía Edna, que es tía de acá de mi hermana tóxica. Sí, que es un perpán de Lalo. Tiene muy buen gusto y haciendo... Saludos, doña tía Edna, la quiero mucho. Oigan, y hoy vamos a hablar de Jey de la Cueva, o sea, Javier Fernando de la Cueva Rosales, Jey de la Cueva o Brian Amadeus. Qué bueno que se puso Jey, sí está mejor. En moderato, así lo conoce, ¿no? Si quieren, vamos a ver este video donde comienza el como en microchips, que está bien padre, y ahorita les voy contando la historia. Vamos a ver los microchips con los números. Lo que tú ves Estés donde tú estés Solo se habla de números La gente vive con números La gente de números Cuánto ganas Cuánto mides Bueno, él es hijo de Javier de la Cueva, que era integrante de los black jeans y los hooligans como pianista. Y de los camisas negras que tocaban con César, ¿verdad? Exactamente. A los nueve años este Jey de la Cueva decide formar parte de microchips tocando el bajo y siendo el vocalista. Él tocaba primero con su padre en lo que antes era Reino Aventura, ahí los fines de semana. Baby rock Siempre acompañado de muchos adultos Después sale de México Conoce a dos de los integrantes de microchips Los invita a tocar en Reino Aventura El papá los graba Su papá presentaba un programa de videos Ve al productor y le dice Oye, mira, este es mi hijo Y entonces deciden que lo iban a lanzar con microchips en lo que antes era Inmevisión y entonces dice que lo citaron a las 3 de la mañana para tocar en vivo a las 3 de la mañana y dice que lo vieron 5 personas ¿Por qué a las 3 de la mañana? Pues porque era el horario que había, hermana Estaba del diablo De veras No lo había pensado Te lo juro Sí Tienes razón A la película Emily Rose Pero ahí estuvo en el grupo y dice que de repente ya no fue tan agradable porque ya estaban más controlados por la televisora ya lo estaban llevando a otro lado que él no quería no quería ser tan popero quería ser rockero desde chiquito Y entonces Se sale de Bueno, desde así chiquito Se sale de microchips y a los 14 años él decide irse a víctimas del Doctor Cerebro Ahí es como baterista invitado pero es una es una etapa de su vida que no le gusta mucho porque dice que nunca estuvo convencido de la música que hacía las víctimas del Doctor Cerebro que cuadrara con los ideales que él tenía Él estaba pasando por una etapa muy fuerte en la que quería tocar el piano pero la guitarra pero el bajo y en la escuela de música lo corrieron porque o te defines o no sirves Es correcto porque él toca todo Exactamente Su instrumento es el bajo pero o sea el que más se identifica pero toca el piano cañón toca la batería increíble y el piano nunca tuvo clases de piano dice que cuando decidió tocar el piano se puso frente al piano y dijo y lo toqué sin saber tocarlo y así Cuando tienes también conocimientos musicales generales a veces se va facilitando lo demás Sí traía una facilidad para ser músico Desde los 3 años acompañaba en la batería a su papá y el papá decía es que tiene mucho ritmo este niño y la mamá le decía no, no es cierto lo estás viendo con ojos de amor en verdad tiene mucho ritmo Ahora él forma parte de la banda Los Odio que está formada por Francisco Huidrobo Paco Huidrobo ¿Qué dijo? Huidrobo Huidrobo ¿Quién es ese chamaco? Huidrobo Pues no sé Paco Huidrobo ¿Alguien aquí lo conoce? Yo sí lo conozco Tito Fuentes de Molotó También lo conocemos Enrique Rangel Arroyo de Cafeta Cuba y Tomás Pérez de la Lupita y en 1995 forman Moderato Vamos a ver el video de Moderato y les voy contando A ver, a ver, a ver a ver si quiero ver pero que salga el otro Huidrobo Que salga Huidrobo Huidrobo Huiles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de bailar Me gusta tu melena Se forma Moderato en el 95 pero hasta el 2001 es que sacan su primer disco que se llamaba Resurrección y ese año en el 2001 deja la banda Molotov la cual Molotov la creó este Jay de la Cueva Mickey y otro baterista de Monterrey que se llamaba Iván e invitan a Tito Se llama, ¿no? Yo creo Se llama todavía invitan a Tito y Jay de la Cueva decide que el baterista en lugar de debería de ser Randy Ebright y ahora ¿cómo surge? que era amigo de la adolescencia y sacan el disco donde jugarán las niñas ¿cómo surge Moderato? Moderato realmente surge de la idea de hacer una película un documental y entonces comienzan entre todos estos músicos empiezan a decidir que tenía que ser de unos artistas que venían de Turquía y entonces llegaban a México y descubrían que les habían robado todos sus éxitos Luis Miguel Cristian Castro y cuando comienzan a hacer eso lo presentan y dicen está muy interesante como para hacer una presentación iban a hacer una única presentación se vuelve muy divertido por toda la campaña que se hace y deciden que iban a continuar haciéndolo lo cual llama la atención de sus amigos rockeros que le llaman los puristas que decían esto estaba bueno para una vez y no repetirlo más cuando deciden hacer el dueto con Belinda es el dueto satánico ¿por qué? ¡Era la hora de la brujo! Todo está relacionado con el dueto satánico hermana si estoy ahilando sí ¿por qué deciden? este Jay de la Cueva le propone a la disquera hacer el dueto con Belinda el de la disquera le dice es que no te va a funcionar cuando lo sacan todos los fans de Hueso Colorado de Moderato les dan la espalda y dicen no, estos ya se volvieron así popperones y los corren del Vive Latino los suspenden durante 10 años castigados por haber cantado con Belinda por esa canción que a mí sí me gustó al concierto extra pero ahora que cantan con Dana Paola si los dejan ahora vámonos al siguiente en 1997 él fue baterista de Fobia en 2012 deja la banda pero regresa y ahorita están así como que entre que sí por un tiempo entre que no vamos a verlo con Fobia sí, lo hacen muy contenta yo con esta actitud como el amor no, de eso no, de eso yo lo metí no, sí más odio que amor porque pues están juntos porque les funciona pero no porque quieran porque Fobia se molesta cuando Leonardo de los Andes decide salir como solista y se les acaba la chamba a ellos entre muchas otras cosas más mi querido Lalo tenemos información privilegiada porque son amigos y entonces en realidad ha habido creo que es mucho más que eso porque se desintegra una banda y porque se deciden juntar creo que sí es importante y hoy que están haciendo sus conciertos les da muy bien increíble de hecho dice Jay su molestia un poco era que él acababa de dejar la cual había creado para irse a Fobia y cuando llega Fobia ¡pum! ¡Nos vamos! ¿Cómo? y entonces empieza como este Dimes y Dretes pero siguen juntos ese justo o sea caray ¡Suelta! 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 Yo sin chías yo sin chías no, justo eso que entra Jay a Fobia y entonces Leo no les avisa que se va como solista hasta la mera tocada les dice disfruten este concierto y después se va se enteran que se va y a Leo no le fue bien como solista y entonces también Jay se queda chiflando en la loma igual que los otros como tú dices y bueno con Fobia precisamente saca discos como Amor Chiquito Ice Wow 8704 Rosa Venus 20 y MTV Unplug ahora en 1999 forma parte de Titán con Titán tocaba más en Europa y en parte de América y él se integra en el segundo disco llamado Elevator y este tema que vamos a escuchar es el rey del swing que ya al día de hoy Titán ya no forma parte de Jay de la cueva están los demás integrantes Jay ya se salió el año pasado ALB pero vamos a ver el rey del swing y así tienes que aprender el baile porque es parte de pero con este esta agrupación si tocaba mucho en Europa se iban mucho a Francia ahí tiene como grandes fans que si asisten a los conciertos y los adoraban y o sea pero al parecer hubo pleitito o sea esta fue la canción famosa no tienen varias mi corazón mi corazón eso si la había escuchado y sorprendían a la gente precisamente este grupo porque este grupo no cantaba entonces cuando llegaban era o sea el grupo que no cantaba y decían como no tienen vocalista no es música y entonces la música es así música como la que escuchamos y de repente palabras sueltas pero no canciones como tal es como electrónica no hermana no manches no hermana no más experimental no si es electrónica no ah hermana tienes toda la razón no ya fíjense ahora en 2015 forma la banda Mexi Day tocando el bajo guitarra y voz y ese mismo año se integra también a otra agrupación que se llama Santo Ritual vamos a escuchar esta canción estuvo bien de Mexi Day esta no me la sabía mira ¿quién es la chava? es que son como dice Mariana son covers de Morrissey ajá pero o sea como que a Jay le gustan los covers ¿no? no este debe haber sido proyecto de Camilo Lara que está ahí atrás a la izquierda y Chetes que es como uno de los grandes músicos de Monterrey y su zurdo bueno ya no que dice Jay que hacer covers es muy complicado porque dice te tienes que despegar del artista que lo interpreta y tienes que darle como tu tu versión tu sello él platica que él como ve la música la ve como capas y entonces dice ahí sí está acaba de dar una entrevista y está bien interesante porque Jay dice yo no desacredito ningún músico no me gusta ni públicamente lo haría porque no tengo la calidad moral para decidir quién es bueno y quién es no puedo decidir quién me gusta nada más pero siempre trato de analizar toda la música por capas entonces de todas las cosas trato de rescatar algo que luego dijo de las rolas que vean la entrevista que de RBD cuando empezaron que les llegó el proyecto no sé qué y entonces dijo no yo respeto mucho a los escritores y a los músicos o sea es medio una basura usa una palabra específica que no sé cuál pero está muy chistoso como es de no lo respeto lo respeto pum y luego las acabó cantando y la verdad es que pues iba a ser un éxito porque grandes músicos sí son Jay lo es y agarra el cover que agarra lo hace bien y tiene público y esa entrevista ¿dónde está? en internet en YouTube con Roberto Martínez acaba de dar la entrevista la semana pasada se subió y entonces es una dura dos horas y tanto pero está bien interesante o sea descubres un Jay de la cueva así pues muy preparado sí muy egocéntrico en la parte de mis bandas y yo que sí deja ver este esta rencilla que hay entre una banda y otra el por qué está en tantas bandas por qué él no se ha dedicado como solista ese miedo que también le daba el atravesar esa parte ya grabó el disco en Francia pero todavía lleva un proceso para lanzarlo ¿el disco solo? el disco solo ¿sabes qué es chistoso? porque se le juzga mucho por su egocentrismo pero la verdad es que él es el que jala él es el que lo hace entonces yo no lo veo mal porque él es el que se dedica a crear y a generar todas estas cosas pues se lo merece que le vaya muy bien lean el a través del vaso porque saben que les tengo notición quieren saber más lean ese libro de Mariana H a través del vaso y ahí viene eso eso que dices también sin gargajos a través del vaso y hoy es lunes de los lunes de los lunes